Guido Reni San Sebastián Reni dio del clasicismo la interpretación más convincente, la más integral, donde el estudio de Raffaello, de Corrello, de la estatuaria antigua, es enunciado de un modo programático con los pinceles, equilibradísima composición, elegantes cadencias rítmicas, calidades luminosas y color transparente. Su ideal de perfección y belleza del cuerpo humano, unido a sus criterios estéticos de gracia, los expuso de modo magistral en este San Sebastián. Reni define su poética ya del todo formada, más lírica que la de cualquier otro de los clasicistas, consistente en el culto de la idea que se manifiesta en la relación dialéctica entre naturaleza y regla clásica.